5 Autopistas más peligrosas que existen Sabemos que la principal forma de transporte es por vehículos terrestres, ya sea por trenes, autobuses o autos, y es que obviamente estos para recorrer largos tramos, llegar de un punto a otro deben pasar por todo tipo de autopistas sin importar qué. Sin embargo, hay unas autopistas que no son para nada normales, y es que hasta te ponen pendientes en un hilo simplemente por pasar por el lugar. Por esa razón, para que no cometas el error de pasar por un lugar con semejante peligro, hoy te recopilé un video con 5 autopistas de las más peligrosas que, bueno, no deberías visitar jamás en tu vida, ¿capisci? Desde una carretera que registra muchas muertes al año, hasta otra que, bueno, también registra muchas muertes al año. Y es por esas razones que debes ver este video para que no vayas jamás a esos sitios. Bueno, bueno, ponte cómodo, esto es Dementes, y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 5 La peligrosa carretera de los Yungas en Bolivia Conozcan una de las carreteras más peligrosas del mundo, o bueno, en realidad conocida como la más peligrosa que existe. Estamos hablando de la carretera camino que une a La Paz y los Yungas en la región del noreste de Bolivia. Este demoníaco trayecto está conformado por todo tipo de momentos que te llenan de adrenalina. Solo la bajada más peligrosa es de aproximadamente 3.600 metros, donde los primeros 31 kilómetros están asfaltados. Conforme avanza el trayecto, la densa niebla, las curvas cerradas y el camino estrecho hacen que la visibilidad sea difícil y mortal para los conductores. Vamos, es una vía que te genera una primera impresión de lo más aterrador. Y es que, bueno, sus numerosas víctimas también lo son, pues esta monstruosa carretera tenía un registro que, bueno, solo escuchen esto. Cada año la carretera a Los Yungas genera aproximadamente 209 accidentes y 91 muertos. Sí, una locura si me lo preguntan. O sea, por favor, ¿quién en su maldito sano juicio pasaría por este lugar conociendo estos datos? Y bueno, aunque en el año 2006 se abrió una nueva vía que no forma parte de la ruta original, esta otra sigue abierta, más que todo para los que hacen ciclismo de montaña. Así que, gracias al nuevo trayecto, la tasa de muertes en ese lugar del infierno ha disminuido bastante. O sea, ahora solo son unos 30 o 40 muertos aproximadamente. Sí, sigue siendo un dato perturbador, lo sé, sin duda alguna una de las carreteras más peligrosas que conocerás en toda tu vida. Número 4. El peligroso túnel de Wolliang en China. Para este nuevo lugar nos iremos directo a China. Así que ponte una mascarilla, ármate con tu pistola y apúntales directamente a la cabeza a los malditos infectados. Ok, vale, está bien, me pasé con eso, lo siento, lo siento, pido disculpas. Pero no bajes el arma. Aunque este lugar no cause muertes como el puesto pasado, sí que hay que tener en cuenta su peligrosidad. Pues, déjame contarte que hasta la historia de la construcción de este particular túnel es atemorizante. Durante varios años, los 350 habitantes de Wolliang, sí, es un sitio un tanto solitario, suplicaron al gobierno chino por una carretera para conectarlos con el mundo exterior. Después de tantas cartas, protestas y súplicas, el gobierno los escuchó. Pero, aún así, el gobierno ni se inmutó. No le prestaron para nada atención y dejaron que todo pasara, pues no les interesaba gastar dinero en un pueblito que no les generaba nada. Ante esta situación tan indignante, los habitantes del desolado pueblo decidieron que si nadie movía un dedo por ayudarlos, lo harían ellos mismos. Y vaya decisión la que tomaron estas personas. La gente de Wolliang envió a 13 de sus trabajadores más fuertes y capaces. Y, por capaces, me refiero a los que sabían cómo colocar un bloque. Porque en realidad entre el equipo de hombres no había ni un solo ingeniero. Así que, viendo su posible fracaso, se pusieron a tallar centímetro a centímetro una carretera incrustada en la roca, utilizando nada más que herramientas manuales. Más tarde, en 1977, cinco años después de comenzar la colosal tarea de construir esa carretera, los aldeanos habían logrado hacer un túnel de unos 4.8 metros de alto y 4.2 metros de ancho. Y aunque la hazaña sí que es memorable, no cabe duda que existe un inminente peligro para todo aquel que ose pasar por este lugar, pues se conoce que en su construcción murieron unos cuantos aldeanos. Una auténtica locura y una verdadera pena. Número 3. La peligrosa carretera de Karakorúm, Pakistán y China. Seguimos muy cerca de China, así que no bajes la guardia. Y sigue recargando esa cosa. Esta imponente cosa es conocida por los chinos como la carretera de la amistad, aunque de amigable solamente tiene el nombre. Se trata de una carretera internacional asfaltada que resulta que alcanza una altura de 4.733 metros, conocida como la más alta del mundo. A día de hoy es considerada como uno de los candidatos a la octava maravilla del mundo. No obstante, la altura no es lo único que llama la atención, pues está ubicada entre las tres más grandes sierras del planeta, el Himalaya, el Karakorúm y el Hindukush, siendo también uno de los pocos lugares del mundo en donde puedes vislumbrar una montaña de más de 8.000 metros de alto como el Nanga Parbat. Y bueno, desde la comodidad de tu auto. Este camino atraviesa desde montañas gigantescas y glaciares entre Pakistán y China. Se abrió el tráfico definitivamente en el año 1986, mientras que su construcción se prolongó durante unos 20 años. Y es que son 1.300 kilómetros de puro sudor y sangre. Como ya te comenté, este lugar inspira hasta películas de Disney, y es que su majestuosidad deja a cualquiera pegado a su asiento. Por esta razón, el lugar fue visitado por miles y miles de turistas cada año. Sin embargo, cuando comenzaron los problemas, este número cesó. Y es que en realidad, al año, se provocaban muchos accidentes en esta carretera. Déjame comentarte que el terreno abrupto del lugar no es la única complicación que se encontraban los conductores. Pues en invierno, la nieve suele cortar la vía durante bastante tiempo. Y en verano, son frecuentes las avalanchas de barro que provocan las lluvias monzónicas, convirtiendo al paraíso en un total infierno. El nombre oficial de este lugar es Alaska Route 11, y se trata de una carretera que se extiende a lo largo de 666 kilómetros al borde del Ártico. Sep, el número del diablo. Así que no creo que signifique nada bueno. Estas autopistas que transcurren sobre el mar helado se construyen todos los años para dar servicio a las minas del noreste de Canadá. Y, a su vez, también se convierten en una interesante atracción de la muerte. Pues no creo que deba detallar la propia peligrosidad de conducir sobre hielo. Y aún más si todo el tiempo hay unos cuantos camiones de gran peso pasando por encima de esta peculiar autopista. Y bueno, por si no fuera poco, el hielo, la ventisca y el frío convierten esta autopista en un destino solo al alcance de los conductores más valientes y expertos que sus mujeres los dejaron o están en bancarrota. Así que deciden acabar con sus vidas de esta forma. Ya que si de verdad te atreves a meterte en esta carretera, verás pasar tu vida frente a tus ojos simplemente con los primeros metros del recorrido. Pero no solo la apariencia es atemorizante, también el número de víctimas cada año, ya que, según varios registros, decenas de camiones de transporte de petróleo y comida son tragados literalmente por el hielo. Así que, si algún día decides pasar por este lugar, mejor que sea con todas tus cosas repartidas y ya tu testamento hecho. Número 1 El peligroso pasaje de Gua, Francia Solo tengo que decir que ahora está y ahora ya lo está. Así es el pasaje de Gua, la estrecha carretera que une a la isla de Noa-Montier con la península francesa. Esta peculiar carretera es todo un dilema, pues se caracteriza por nada más y nada menos que desaparecer dos veces al día. Pero, ¿de qué rayos se trata? Bueno, amiga y amigo mío, en realidad no es magia, ni unos pequeños duendes que se llevan el puente y luego lo traen. Ni piensas que se trata de algo así. Lo que sí sucede es que cuando la marea sube, el océano se traga los 4.5 kilómetros de carretera y, bueno, también todo lo que encuentra su paso. Durante el trazado se levantan unos postes que son utilizados para refugiarse en caso de que el mar juegue una mala pasada, al igual que en la entrada de la vía. Unos carteles indican con claridad las horas de marea alta y marea baja. Sin embargo, esto aparentemente no evita unos cuantos accidentes casi todo el tiempo y, por supuesto, muchos sustos constantes. Hoy en día no se puede luchar contra lo inevitable, eso lo sabemos. Así que este lugar se ha convertido en un sitio muy visitado por los turistas que están por la zona. Y no para atravesarlo, sino para recoger mariscos cuando la carretera se despeja. Ok, tal vez no es la autopista más peligrosa de todas debido a las medidas de prevención que han colocado en este lugar, pero sí que es la carretera más peculiar que conocerás en toda tu veda. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que la hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí, sin lugar a dudas, la atemorizante autopista de Dalton en Alaska. O sea, debes tenerlos bien puestos y grandes para poder atreverte a pasar por este lugar y mucho más si se trata de conductores de carga pesada. Pero, en fin, solo es mi opinión. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Te invito a que mires otro de mis geniales tops, ya que subo videos todas las semanas. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! ¡Gracias!